¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, nos da mucho gusto estar con ustedes transmitiendo completamente en vivo y a todo color desde las instalaciones de MoodTV. Esto es XT Negocio y los saludamos con mucho gusto, mi compañera Paola Flores y su servidor Fernando Vargas. ¿Cómo estás, Pau? Muy buen miércoles transmitiendo desde la Ciudad de México. Muy buen miércoles. Muy buen miércoles. Ombligo de semana. Ombligo de semana. Ya estaba olvidando lo que era tener un programa contigo después de tantas veces que me dejaste sola. Ya me han corrido varios rumores de que se te anda subiendo y toda la cosa. Imagínate nada más. No, no es cierto, pero qué bueno que estés otra vez aquí. Muchas gracias, Pau, y agradecerte que hayas cubierto mi ausencia por tema laboral, no por un tema, uno personal y uno laboral, pero bueno, ya estamos aquí al pie del cañón para platicar en este, que es el único programa de revista que habla de empresas, de negocios, de publicidad, de marketing y que vale la pena que usted se quede aquí con nosotros en esta transmisión en vivo a través de MoodTV. Y bueno, tiene oportunidad de vernos a través de un sinnúmero de plataformas digitales, el tema de Facebook Live que la está rompiendo, a través también de Spotify donde se encuentran ya los audios, los podcasts. Si no tuvo la oportunidad de verlo en vivo, lo puede ir escuchando. Lo conectas en el audio y dices, bueno, es todo muy interesante, como siempre, los programas de XT Negocio, la información, los invitados que vienen y nos platican de sus productos, de sus servicios, de sus experiencias profesionales. Un programa muy interesante el día de hoy, vamos a estar hablando de sexo el día de hoy. No directamente, o sea, vamos a tenerlo. Con una especialista de sexo. Sí, tendremos a una sexóloga, Adriana Piña, que nos estará hablando acerca de las relaciones en la era digital. No exactamente de sexo. ¿No exactamente sexo? Pues no directamente, en la parte sexual, pero sí en la parte amorosa. Ok, bueno, está bien. Si una sexóloga vienes, posiblemente hable de sexo. ¿No? Entonces, bueno, es importante que se quede con nosotros. Va a estar también Sarai Valdés, fundadora de Consume Local. ¿Usted conoce qué es Consume Local? ¿Sabe lo que puede adquirir en Consume Local? A lo mejor lo que usted está buscando está en Consume Local. Entonces, vale la pena que se quede con nosotros el día de hoy. Vamos a estar hablando de un sinnúmero de información. Tenemos la recomendación del libro de la semana por parte del doctor José Manuel Díaz Campuzano. Y bueno, mucha, mucha información a detalle de lo que sucede en el mundo del marketing digital. Del marketing 360 y también de todo lo que tiene que ver en el mundo de empresas y negocios. Pero, Pau, antes de comenzar con toda la información, ¿dónde pueden localizarnos? ¿Dónde pueden? Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer crecer mis ventas. Quiero hacer crecer mis likes. Quiero estar en medios de comunicación masivos. Quiero tener presencia. Quiero hacer una consultoría de imagen. ¿Dónde nos pueden buscar? Claro, Fer. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como XT Negocio. Y también nos pueden visitar en nuestra página web www.xtnegocio.com.mx. Ahí nos pueden buscar. Vale la pena. Estamos ubicados en la colonia Roma Sur, entre Insurgentes y Eje 3. Ajá. No, que es literal afuera del metro Chilpancingo se encuentran las instalaciones de XT Negocio. En la Torre Tepic, piso 6. Ahí estamos. Ahí estamos para atenderlo a usted y lo que se le ofrezca, ¿verdad? Pero bueno, arrancamos con toda la información. Pau, CNA. 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 CNA entró a México hace aproximadamente unos 20 años, más o menos. Entró muy fuerte. Sí. Yo recuerdo ir a la primera tienda de CNA que, si no mal recuerdo, fue en Mundo E. Ok. ¿No? En esta inauguración, esta plaza. O sea, ya llovió. Ya llovió. ¿No? Ya la remodelaron y todo. Ajá. Y recuerdo muchísimo que una de sus campañas en aquella época es que te daban crédito. Daban crédito a por mayor. Ah, sí. Uno llegaba y te daban tus 500 pesotes en tu tarjeta de CNA. Y bueno, pues ya depende cómo te administraras. Sí. Pero bueno, hoy en día, en prácticamente todas las plazas del país está esta tienda de ropa que marca tendencia, marca moda. Así es. Que tengo que aceptar que mucha de su ropa a mí no me queda. Sí, le falta expandirse en tallas. Exactamente. Me imagino que posiblemente tú hayas sufrido de algo. No es porque estemos gordos. Ok, yo sí. ¿No? No, pero es un tema de que somos personas grandes. Altas. ¿No? Altas. Los pantalones nos quedan más como de brincachar, que aún un día no me molesta. Y desafortunadamente, digo, yo no culpo a las personas de la industria de la moda en México, pero piensan que los mexicanos somos gordos, obesos. O sea, uno a veces pide la talla cuarenta y es talla corta, ¿no? Es muy cortito el espacio de la pierna y es tremendo, ¿no? Somos también grandotes, somos altos. Entonces, bueno, ese es mi trauma que traigo con C&A, pero algo lanzó, ¿no? Dice ya que me desquité después de todo esto. Bueno, pero en este caso, lo que hizo C&A es algo positivo. Ok. Siempre hace cosas positivas. Siempre hace cosas positivas. A lo mejor a ti no te encantó, pero... No, pero he comprado ropa para mis niños ahí. Ahí está. No, en algún tiempo, fíjate, yo hablando mal de C&A. Me patrocinó C&A en tu casa TV. Ah, dale. Me vestía C&A. Y tengo que aceptar que la chica de vestuario, a la cual le mando un abrazo y un saludo a Vero, sufría para encontrar las camisas a mi talla. Pero gracias a C&A por vestirme en tu casa TV en MBS. Pero bueno, siempre hace cosas muy buenas C&A. Siempre hace cosas muy buenas. Y ahora, en este mes que se celebra la prevención del cáncer de mamá, y que además se cumple... Bueno, su mero día es el 19 de octubre. Lo que hizo ellos fue lanzar una campaña directamente donde ellos ayudan al prevenir. O sea, cómo tú vas, mujer, vas y compras tu lencería, en este caso los brasieres, y tienes la oportunidad de poder pagarlo a 12 meses sin intereses. Al momento que tú llegas y, bueno, lo pagas, te llega una notificación cada mes de que, bueno, tienes que pagar el brasier, pero también a su vez te llega un correo dándote la notificación y el recordatorio de que te tienes que hacer este chequeo mensual. Ok. Eso, y también de la parte de si lo pagas con tarjeta de crédito o de débito, pero la parte de, bueno, si lo pagas en efectivo, tú das tus datos y ellos te mandan un correo cada mes. Bueno, enhorabuena, hay muchas marcas que se suben al barco de esta lucha contra el cáncer de mama. Incluso el fútbol sacó un balón especial, muchos equipos playeras rosas, muchas marcas, etcétera, etcétera. Y, bueno, obviamente es un llamado a crear conciencia para el chequeo y prevenir, que es muy, muy importante. Hablando de CNA, recordé, no sé si lo siga haciendo, ¿eh? ¿Cuál? Fue la tienda que puso un bar dentro de la misma. O sea, uno podía ir con su novia y había un bar donde podías tomarte unas chelas, unas papas, un drink. Ok. Eso pasaba hace 15 años. No sé si siga pasando, ¿eh? No, creo que no. No, ya no, lo quitaron. Bueno, fue el mejor invento del mundo. Porque sí, a uno que no le gusta ir de compras, pues podía irse a sentar al bar, había pantallas para ver los deportes. Ok. Y te echabas tu chela y tu shot y estaba todo. Ha de haber sido alguna campaña que lanzaron para todos estos hombres que sufren cuando acompañan a las mujeres. La tienda de Mundo B tenía ese bar. No sé si lo siga teniendo. No, no lo he checado. Ahora aquí se da una vuelta. Ajá, para checarlo. Muy bien, pues enhorabuena por CNA y gracias por vestirme en tu casa TV a esta gran marca de ropa CNA. Y bueno, vamos a presentar en este momento, o quieres hablar de la nota de Fendi. Sí, para no perder el ritmo, para no perder el ritmo. Allá hablando de moda y todo esto, ya no va directamente hacia la prevención del cáncer de mamá, sino en esta ocasión lo que es la marca de moda italiana, Fendi, estuvo trabajando con la superrapera famosísima Nicki Minaj. Sí, no sé si la conoces, obvio. ¿Cuál canta? Anaconda, ¿no? Algo así. Sí, claro. Que dio el boom, así fue de... Más por sus videos como muy polémicos. Sí, tiene buenas canciones. Ayer quise ver la serie de Parasuelos y me di cuenta que no tengo MTV en el sistema de mi cable. Bueno, es como... No, no para las pelotas, ¿verdad? Pero algo así. Bueno, está de moda, ¿no? Está de moda. Y aquí, bueno, lo que ellos están haciendo, van a lanzar esta nueva línea con colaboración de Nicki Minaj, la cual va a constar de 127 piezas. Ajá. La cual va a tener esta onda como muy de lujo, muy formal. Ay, ya las estoy viendo aquí en el monitor. Pero también va a tener como la onda rapera, este, pues sí, un poco polémica de Nicki Minaj. O sea, se va a mezclar lo cool, lo elegante con lo raperito. No veo a alguien yendo a trabajar con este tipo de ropa. Ay, bueno, hay muchísimas influencers y youtubers y, no sé, muchísimas personas que se ponen así, cosas muy... Muy, sí, para el Halloween, ¿no? Muy extravagantes. Ándale, van a quedar disfrazados al Halloween. No, 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 una industria tremenda, ¿no? Sí. Para vender. Pero directamente, bueno, su objetivo era que ellos se sientan orgullosos en sí de su cuerpo. Y es algo que Nicki Minaj, a pesar de que tiene cirugías, sí se siente como muy orgullosa. O sea, realmente se viste. Ah, creo que cirúbico, muy voluptuosa ella. Mucho. O sea, su cuerpo original no era así, pero en sí ella va así a sus conciertos, a las pasarelas. O sea, realmente... Sí, ya lo vi. Y es sentirte seguro de ti mismo. Buen mensaje, ¿no? Buen mensaje. Sí. Buen mensaje. Qué mejor que fuera natural ella y se sintiera segura de sí misma. Pues sí. No, qué mejor. Pero bueno, ¿qué te digo? Estamos en la época de la imagen y todo este tipo de cosas. Así es. Vamos a la recomendación de cada miércoles a través de XT Negocio por Mood TV. Donde presentamos la recomendación del doctor José Manuel Díaz Campuzano en este tema literario de emprendedores. Y para que le platico más, mejor aquí lo dejamos. Bienvenidos a tu programa Punto y Coma. Un programa cultural donde tienen espacio, la historia, la arquitectura, la medicina, la tecnología, la mercadotecnia, el emprendimiento y todo lo que causa sapiencia en el ser humano. Incluso lo que no conocemos. Hoy te voy a hablar de un gran libro. Me encantó cuando lo leí. Incluso así lo referí en mis redes sociales. Economía digital. Un curso de Mood. Este curso está hecho por una serie de informáticos e ingenieros en el cual te mencionan cómo ha ido avanzando la tecnología digital y se ha hecho una economía independiente. Recuerden una palabra, bitcoins. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener monedas que valieran algo de manera digital? Hoy en día ya existen. Hay intercambios con bitcoins. Hay pagos con bitcoins. Incluso esta temporada en la NBA, el primer jugador que ya aceptó un pago con bitcoins está en Estados Unidos. Tengan cuidado porque entonces los bancos pueden desaparecer. Esto te lo empiezan a explicar en este libro. 300 hojas de deleite proyeccional, digital, tecnológico. Mood es un curso que te va a enseñar mediante una serie de cursos que conjuntan economía, tecnología e informática. No te quiero contar el libro. Mejor léelo. Este es tu programa Punto y Coma. Bienvenidos. Muchas gracias a Punto y Coma por regalarnos esta recomendación por parte del doctor José Manuel Díaz Campuzano y de este libro que bueno es Economía Digital del autor Francisco Mochón. Así que vale la pena, usted que le gusta el tema de estar leyendo, nos platicaba un gran amigo que bueno hay libros de todo tema. Entonces vale la pena sumergirse y crear esta cultura y el hábito de leer como Pau, que lee todos los días. Todos los días. Todos los días. Me mantengo informada de todo lo que pasa en este mundo del marketing. Exactamente. Así se mantiene al pie del cañón. Muy bien. Y nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a un gran amigo colaborador encargado de toda la parte editorial digital de XT Medios. Un buen amigo, el buen David Palacios, que nos va a platicar de una nota que causó mucho furor en redes sociales, en lo personal. Yo creo que todos tuvimos oportunidad de jugar este juego. Claro. Los vi el otro día jugando uno en la oficina. En la oficina. Y apasionarse como si fuera una final de Copa del Mundo. Quiero aclarar que era viernes. Ya después de nuestras actividades laborales. Era un viernes relax, pero bueno. Mi querido David, bienvenido. David, ¿cómo andas? Buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿De qué se trata esta onda del uno? Pues son cada vez más empresas que se unen a este movimiento de ser empresas socialmente responsables. Y es por eso que Mattel sacó una versión del juego de uno en que pueda tener la escritura en braille. O sea, lecturas en braille para que no solo la diversión se quede en todas las personas que, pues, comúnmente somos, o sea, que acostumbramos a jugar estos juegos. Sino también estas personas que tienen alguna discapacidad visual o tienen limitaciones visuales. Entonces, es por ello que estas personas ya podrán divertirse con el juego de uno. Y en estas lecturas, pues, pueden leer el color de la carta y también la funcionalidad de estas. Como, por ejemplo, cuando se revierte la carta y todo eso. La de Toma 4, que te la pasabas pasando el otro día. Ajá, cuando te hacen comer más cartas. Exacto. Entonces, pues, es una idea bastante buena porque, pues, Mattel pensó en fuera de los movimientos feministas, del lado ecológico. Y se preocupó esta vez por el lado de las personas con discapacidades. Buen mensaje, ¿no? Por parte de Mattel. La de buscar la integración. Ajá. Sobre todo, sí, yo creo que son de los juegos más sencillos. Sí. Que cualquiera puede jugar, ¿no? Pero muy divertido. Por ahí decían que de 3 a 99 años, una cosa. Mientras sepa leer, el niño ya puede jugar. Claro, pues, el hijo de Pili. El hijo de Pili. Jugó con nosotros. Es un chiquitín, ¿no? Sí. 6, 7 años, ¿no? Importante lo que va, Mattel. Yo creo que son de los juegos más vendidos, de los juegos que no faltan en alguna casa. Eso yo creo que junto con la baraja, ¿no? Que bueno, es como para, o el dominó, que ya es como que para más adultos. Pero sí es un juego que crea un ambiente muy familiar. Sí. ¿No? ¿Quién no lo ha jugado? Honestamente, yo hace años que no juego. ¿Quién no se lo ha llevado a la escuela? ¿Al trabajo? ¿Al trabajo? ¿Al la escuela también? El otro día yo vi que unos chavos iban en la micro jugando. ¿Con el uno? Sí, así en la micro en movimiento. Y yo, órale. Y sabes que también es un buen, una buena opción, David, Pau, amigos del auditorio, para que en lugar de darle el iPad a los niños. Sí. De darle el celular y que se pongan a ver videos y todo lo que esté en YouTube y que a veces no es, no es para los niños, ¿no? Sí. Pues a lo mejor, pues integrar a la familia, dedicarle un horita a un juego de mesa que puede estar ahí en la situación. Y bueno, qué mejor si alguien de la familia, algún amigo tiene esta discapacidad, que yo siempre he dicho que son personas con capacidades diferentes, pues se puede integrar al juego de uno de Matel. Claro. ¿No? Muy bien, pues buena nota que trajo hoy el buen David Palacios. Muchas gracias, David. Ok. Por nada, hasta luego. Muy bien. Nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram. En Instagram. Ahí estamos prácticamente generando información que vale la pena. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, no le cambie. Regresamos. Regresamos. T-Negocio, siempre a la vanguardia empresarial, ofrece certificaciones internacionales avaladas por PeopleServe, Axelos, ISACA, CertiPro y PMI, entre otros en la tecnología de la información, con procesos y metodologías de trabajo que garantizan el éxito de tu proyecto. En capacitación de TI de X de Negocio, brindamos las siguientes certificaciones. ITIL 3 y 4. COVID, Auditor de Procesos de ITIL. Scrum en sus tres facetas, Master, Product Owner y Developer Team. DevOps, Desarrollador de Operación. Project Management Professional. Administrador de Proyectos. También contamos con diferentes estándares de organización internacional, conocidos como ISA. Síguenos en redes sociales y visítanos en www.xtenegocio.com.mx. Somos tu mejor opción. Contáctanos y hagamos crecer tu negocio. Ahorita estamos en mi estudio, que está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera, que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces cuando estaba en la prepa, volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y a cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces cuando me metí así ya de lleno a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo porque como quiera hay veces que es difícil en la parte económica. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie y se van al azar, se puede decir, y van y chíngale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había allá. Entonces me dio como que eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces podía ver que tiene como los cuernos por ser el diablito. Pero empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí eso era el arte. Ya para cuando acordé, güey, personas, oye, pues ¿qué estás haciendo? No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas, pues yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Ah, ya para cuando acordé, güey, mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, ay, mira, ahí estás, o sea, mira, eso está muy bien, mira que... Oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que es mi interés, o sea, con otras intenciones. Oye, a la madre, o sea, con otras intenciones. Estamos de regreso aquí en XT Negocio, el único programa de revista que habla de empresas, de negocios, de publicidad, de marketing, todo lo que tiene que ver en esto que nos hace girar en este mundo capitalista, que créanme que también es bastante bueno, ¿eh? No todo lo que nos dicen es malo sobre esta era que nos tocó vivir. Y bueno, Pau, ¿dónde nos pueden buscar? Hay 80 millones de usuarios que en México tienen Facebook, que para ustedes pueden ser 80 millones de clientes potenciales en el tema del marketing digital. ¿Dónde nos pueden buscar? Claro, Fer, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como XT Negocio, ya sea en Facebook, en Instagram, en Instagram o en Twitter, y también en nuestra página oficial web, www.xtnegocio.com.mx. Muy bien, ahí está, y nos da mucho gusto tener aquí en el estudio de XT Negocio a través de MUT TV, a Saray Valdez, ella es fundadora de Consume Local, Saray, muy buen día, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, bienvenida. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saray, platícanos, ¿qué es Consume Local? Mira, Consume Local es un colectivo de artesanos mexicanos, trabajamos principalmente con artesanos del estado de Chiapas, del estado de México, de Michoacán y de Oaxaca. Juntos armamos Consume Local, que en realidad es una exaltación de las aptitudes de todos los artesanos y en diseño y etcétera. Principalmente es calzado artesanal, pero contemporáneo. Este tipo de calzado lo puedes encontrar en cualquier tienda ahorita de, no sé, marcas comerciales, que no voy a decir marcas. Puedes decirlas, no hay ningún problema. Por ejemplo, puedes encontrar en un Sar, en un Stradivarius, en un Forever 21, todos estos tipos de modelos de zapatos, porque son contemporáneos, están de moda, digamoslo así, pero tienen el toque de tener un bordado mexicano y además que están hechos a mano y que jamás va a haber un igual al otro. Es decir, son piedras únicas e irrepetibles. Ok. Está padrísimo este tema. Ahora, sin duda el arte, los artistas mexicanos, pues me parece que están buscando también subirse este tipo de industria, ¿no? Y me parece que Consume Local puede ser una vía importante para llegar, ¿no? Sí, también es importante el implementar en la sociedad mexicana el amor por nuestras raíces. Claro. Es increíble que a veces extranjeros valoren más las cosas y las piezas que hacen las manos de nuestros mexicanos que nosotros mismos, ¿no? Y estoy de acuerdo en muchos temas que a veces la calidad de los productos artesanales no es la mejor. Entonces, nosotros estamos también luchando por quitar ese tabú y ese estigma de que los productos artesanales son chafas, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si tú ves uno de nuestros calzados, el blanco, por ejemplo, es un tenis que tenemos aquí, ¿no? Todo es hecho en piel, o sea, todo interior y exterior, las suelas no pesan, como te decía de estos, ahí entiendes ahorita en todas las tiendas las encuentras, pero te juro, yo he ido a verlos, me los pruebo y las suelas pesan un buen, ¿no? Yo los uso todos los días, a todas horas, en bazares, en eventos, es importante que estén bonitos, pero también que tengan una buena calidad y que la gente, exacto, que sean cómodos y bonitos, ¿no? Porque tenemos mucho el estigma y el decir, ay, pues, ¿por qué hacer esas anales chafas y se va a desbaratar, ¿no? Y pues, no, o sea, si a lo mejor hay más en el mercado que son más económicos, pero estos zapatos tienen mejor calidad. No, y traen un toque artístico y exclusivo, traen un plus. Sí. Pau, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gustaron las botas? Sí, me gustaron más las botitas de tacón. Pero, por ejemplo, todos los emprendedores al final tienen una razón del por qué empiezan a hacer este tipo de productos o, en algunos casos, servicios. ¿A ti qué te motivó a hacer consumo local? Pues, a mí me motivó la insatisfacción de mi vida laboral. Como muchos que están allá afuera, ¿eh? Sí, como muchos que están allá afuera. Sí, y la verdad es que, como bien dices, es, da miedo, o sea, porque no es fácil, es un camino arduo y de estarse preparando y capacitando y buscando cómo llegar a N lugares, pero sí invito a todos que si no les gusta lo que están haciendo, hagan algo por no vivir esa situación, porque al final del día tú eres el único que puedes decidir qué vivir o no, ¿no? Y dónde estar o no. A mí nunca me gustó mi situación laboral, yo estuve toda la vida en empresas del área industrial, del sector automotriz, estaba en el área de compras y siempre iba con zapatos de seguridad y cosas así, pero la verdad nunca me gustó. O sea, era algo que, no, yo me sentía encerrada, frustrada, amargada y todo lo demás, ¿no? Entonces, un día decidí que, pues, ya no quería vivir así, o sea, porque me enfermaba mal, o sea, ya sabes, ¿no? Así súper mal, ¿no? Entonces dije, no, o sea, es que, pues, no, me fui de viaje a Chiapas, conocí los bordados, artesanas, los telares, bla, 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 y la verdad es que me enamoró. Entonces, empecé como que a vender, pues, cosas que ya estaban hechas, blusas y cuestiones así, ¿no? Pero como que yo no quería que fuera algo, pues, ya hecho, yo quería hacer algo diferente, tener una propuesta, algo que fuera, digo, tampoco descubrí el hilo negro, ¿no? Pero sí algo que fuera diferente, ¿no? Y soñé con unas botas que son esas que se llaman rudibotas, son esas azules, este, de verdad, así, literal, las soñé y, pues, empecé a buscar cómo hacerlas. Y al principio, los artesanas. ¿Te das tan traumada de tus botas? Sí. Que no hay que meterle como. No, es que te juro que tenía que llevar dos pares, o sea, me tenía que llevar mis zapatos para el trabajar y los zapatos normales, ¿no? Porque las veía y creo que hasta me deprimía de verlas tan feas. Este, y soñé con esas, empecé a ver cómo poderlas hacer. La verdad, al principio, sí, los artesanos zapateros me decían, ¿cómo? O sea, ¿quiere esto? Pero, ¿con así? Pero, ¿van a quedar así? Yo, sí, 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 háganmelos. Bueno. Y ya que los veían, ¡ah! Sí, quedaron bonitos, ¿no? Poco a poco hemos ido creciendo, ellos ahora ya proponen, ellos ahora ya dicen, oye, vi un modelo, hay unas botas nuevas, ¿qué te parece si las hacemos? Y así, ¿no? Entonces, es una familia al final del día, ¿no? Lo importante es que la gente que compra estos productos, además de que está consumiendo algo hecho en su país, apoya directamente a familias mexicanas y genera empleos en México. Claro. Porque al final del día, H&M, a Forever Tenigual, le da igual si les compramos o no les compramos. Sí. Este, son piezas que, la verdad, todo es hecho a mano, con mucho amor y mucha dedicación y, pues, buscando siempre exaltar, pues, los valores mexicanos y apoyar a nuestro país. Sara, y en esta, en este andar, ¿no? Donde decides quitártelo de atrás, donde te avientas a emprender, a innovar, a todo este tipo de cosas, ¿qué tan difícil fue ir consolidando Consume Local? Mira, la verdad, te soy honesta, para mí no fue difícil, todo se me fue dando muy fácilmente, pero creo que también es importante que la gente se quite el miedo, el miedo de preguntar, el miedo de arriesgarte, el miedo de decir, el miedo de... Siempre nos estamos quejando que el gobierno, que no apoya, que no da, que no... Pero hay oportunidades y la gente no las toma. O sea, simplemente en mi caso. Yo vengo al Estado de México y allá el Instituto Mexiquense del Emprendedor saca convocatorias, saca bla, 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 ¿no? Ven las convocatorias de la gente y no hace nada, no participa, no mete sus datos, no mete su información. Entonces, ¿cómo vas a aprovechar estos beneficios si está ahí y tú no lo haces, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el año pasado fuimos imagen de una campaña que hubo de una expo de mujeres de todo el Estado de México, nos tomaron fotos, nos hicieron entrevistas, salimos en la publicidad, en todo paseo, Tuyocan, que es en Toluca, ahí estaba mi carota, muy bien y todo, pero ¿qué pasa? O sea, están las convocatorias, pero si a ti te dan miedo y te dicen, oye, te vamos a hacer una entrevista y... Ay, este, pues sí, a todos nos dan nervios, pero pues aviéntate, arriesgate, aprovecha las oportunidades, ¿no? Hay tiendas que dicen, buscamos diseñadores mexicanos. Nadie va, nadie pregunta, nadie... Entonces, pues oye, aquí dice que puedes poner tus productos, anímate, arriesgate, a lo mejor te dicen que no, pero a lo mejor te dicen que sí. Y dicen que el no ya lo tiene seguro. Exactamente, ¿no? Entonces, así empezando a tocar puertas, la verdad, aprovechando y también creo que es importante que uno se vaya capacitando e investigando, ¿no? Ahora ya la verdad es que con internet y con todas las redes, toda la información que hay en línea, puedes aprender de todo. O sea, yo no tenía... Bueno, con decirte que yo no tenía página de Facebook, no sabía cómo... O sea, no me gustaba Facebook, sabía Instagram, ¿no? Mi página de Facebook era foto de dos mil ocho y así y ya. Entonces, aprender a hacer una página, fotos, editar, o sea, todas esas cosas. Algunas sí pagué, pero otras en internet, en YouTube, en cursos, en universidades del extranjero. O sea, también te buscas cursos e encuentras mi información. Sí, no hay pretexto, ¿no? Para no prepararse y estar al día en todo lo que sucede. Perfecto. ¿Cómo puede la gente conseguir los productos que tenemos aquí en la mesa y las playeras, están los zapatos, las botas, etcétera, etcétera? Mira, no tenemos tienda física como tal, pero sí hay algunos puntos de venta en el interior de la república. Ok. Y también pueden ordenar en línea, que es la mayor afluencia que tenemos ahora en ventas. El e-commerce está creciendo impresionantemente. O sea, precisamente por ese tema, no tenemos tienda física, porque el e-commerce es la tendencia donde van las ventas y todos los negocios. Entonces, pueden encontrarnos en redes sociales, Facebook e Instagram, como Consume Local, local con K. Y ahí, pues, obviamente, los vamos a atender, darles toda la información y seguimiento que necesiten para ordenar sus zapatos, etcétera. Y ahí pueden ordenarnos. Y como te decía, también estamos en algunos puntos de venta. Igual, en la página de Facebook vienen donde están nuestros puntos de venta. A algunos bazares, por ejemplo, también vamos aquí en la Ciudad de México, fuera a San Miguel de Allende, Querétaro. Ok. Pero, pues, en las redes sociales, ahí nos encuentran sin mayor problema. Consume Local con K. Y, pues, ahí estamos a sus órdenes. Oye, dime algo. Es un producto que, por ejemplo, hablemos todavía muchos románticos. Ajá. ¿No? Que nos gusta irnos a probar la ropa o el calzado, sobre todo. Sí, sí, sí. Todo este tipo de cosas. Pero ya las nuevas generaciones. Sí, claro. ¿No? Ya, pues, va a amar la tendencia de que, pues, me lo mandan en tres días, ¿no? En cinco días. Y lo quiero urgente a lo mejor para el día siguiente. Depende, pues, el tema de compromiso de la empresa, ¿no? ¿Cómo, cómo ha costado trabajo o cómo le han hecho a ustedes para incentivar a que la gente compre en línea? Mira, constantemente estamos sacando promociones. Los martes, por ejemplo, todos los martes sacamos promociones de descuentos en los calzados para que la gente, por ejemplo, un calzado que es de ochocientos, queda en seiscientos ochenta con el descuento y cien de envío son setecientos ochenta. Es más barato que incluso comprarlo en un lugar físico. Entonces, para empezar ya dices, ah, pues, me sale. Ya tienes un plus. Ajá, me sale más barato, llega a mi casa, no me muevo y si necesito un cambio, me lo cambian. En segunda, damos atención personalizada en la página de Facebook. Les pregunto, ¿cómo es tu pie? ¿Qué necesidades tienes? ¿Tienes el empeine alto? Incluso a veces, mándame una foto de tu pie. ¿En serio? Te lo juro, es que. Bueno, presta atención al cliente al final del día. Sí, o sea, tienes que ver esas necesidades porque, por ejemplo, tengo clientas que tienen un, un, una fractura en un dedo, ¿no? Y un pie, te lo juro, pasa. Y un pie, el derecho lo tienen en cuatro y el izquierdo en cuatro y medio. O lo tienen muy gordo. Y me dicen, oye, ¿me puedes hacer un par, el derecho cuatro y el izquierdo en cuatro y medio? Sí. Entonces, guau, o sea, a veces, guau. Eso no te lo ofrece otra. Ninguna tienda departamental te ofrece eso. Ninguna tienda, o sea, si yo les digo, oye, ¿sabes qué? Este modelo es café y viene un tipo gamusa. Y me dice alguien, ah, pero yo lo quiero en charol, te lo hago. O sea, es muy, eh, podemos jugar mucho con texturas, colores, suelas, personalizar. Incluso tengo un plus de que si pagan un adicional, puedes escoger el bordado con el que quieren que se les haga, ¿no? Entonces, es tu zapato. O sea, jamás nadie va a tener un zapato igual. Estamos acostumbrados a ya vivir en masa que todos iguales y robots y así. Y ahorita viene, la verdad, sí, y viene una tendencia, eh, de que queremos ser únicos y personales y algo que nos distingue. Porque somos únicos. Exactamente. Pero se nos olvida a veces. Exacto. ¿No? Y queremos ser, queremos ser como todos los demás cuando nunca hay nadie, aunque sean gemelos, no son iguales. Exacto. Oye. Pues esta es la idea. Déjame entender el modelo de negocio. Entonces, ustedes hacen el zapato también. Sí, también. Que son modelos similares a los que están de moda en cualquier otra zapatería. Entonces, a ver, yo, Fernando Vargas, que estoy a lo mejor casado con mi marca. Sí. De zapatos súper cómodos, ¿no? Ajá. Te puedo hablar y te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Quiero este modelo. ¿Me lo podrías hacer? Sí. Con este detalle. Sí. Con este negocio aquí. Claro, mira, por ejemplo. Por ejemplo, hay algunos casos que me ha pasado, ¿no? Que me dicen, oye, es que yo vi unos zapatos así en la tienda, este, ¿me podrías hacer algo similar? Si tenemos ese tipo de modelo o lo podemos desarrollar, se les hace. Sin bronca. ¿No? Sin bronca. Si les digo, ¿sabes qué es que ese mor, esa horma o ese molde, etcétera? No lo tengo, pero tengo estos que se parecen. ¿Te gusta alguno? Ah, sí, mira, este se parece mucho. Házmelo. Va, te lo hacemos, ¿no? Ok, está padrísimo. Y cuestión a los personalizados, ¿hay algún rango de tiempo? Mira, en regular tardamos cinco días hábiles en tener un calzado listo, a pesar de que todo se hace a mano. Desde cero. Desde cero. Por ejemplo, los telares, hazte cuenta que es un lienzo grande, es una tela, un mantel, supongamos, y vamos cortando la parte donde va el telar como, digamos, moldes de galletas, ¿no? Entonces vas cortando parte y otra parte y de ahí a lo mejor de esa tela salen tres pares, pero aunque salieron tres pares, nunca son iguales, porque se va cortando de diferentes partes. Hazte cuenta, es como mi blusa, ¿no? Vas cortando de un pedacito, entonces no queda exactamente igual, incluso un par, o sea, quedan muy similares, pero si ya te fijas a revisarlos así, llega a lupa, no son exactamente iguales, porque es el proceso artesanal hecho a mano. Entonces tardamos, digamos, cinco días y a lo mejor tú me dices, oye, pero quiero que me borden un telar especialmente para mí con estas flores y estos colores, ahí sí ya tarda un mes el bordado de la tela, más los cinco días de la fabricación. Ah, ok, para que lo tengan en cuenta. Sí, 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 oye, Saraide, nosotros tenemos en la idea de que lo exclusivo es caro, de que lo artesanal es caro, ¿no? ¿Qué tan caro es? Mis zapatos más costosos cuestan mil pesos, esos que son totalmente en piel, cuestan novecientos pesos. Ok. Buscamos tener precios accesibles también. Sí, muy accesible. Y no están casados con la calidad, como te decía, a veces eso es el problema igual, por eso te digo que queremos matar como con esos tabús, ¿no? De decir, ay, ¿por qué artesanal es chafa? Ay, ¿por qué artesanal es caro? Porque no, o sea, sí, hay gente que les pone a veces suelas muy chafas o acabados muy chafas y los venden caros. El chiste es que tengas un producto bonito, cómodo, que te dure, de buena calidad, que si ya vas a invertir, pues sea algo que vas a usar y que te va a dar buena vida, o sea, que no va a ser de dos puestas y ya va, ¿no? O sea, por ejemplo, ese modelo que traes en las manos, todo lo de adentro es piel. Sí. Atrás trae un colchoncito para que si lo usas sin calceta no te lastimen, todas las suelas son antiderrapantes, además le ponemos un tratamiento especial a los bordados para que los puedan lavar y no tengan mayor problema. Pues, pues aquí ya conseguiste un cliente. Qué bueno. O sea, está padrísimo, ¿qué otros servicios o qué otros productos tienen? Son los zapatos, las playeras. Zapatos, playeras, tenemos bolsas, libretas. Ahora que viene el día de muertos. El día de muertos. Esa de hecho es nueva, es una línea que acabamos de sacar, ni siquiera la he subido aún a las redes, esa es para hombre de hecho. Y está padrísimo porque es como aquí. Exacto. Sí, pues, ahí viene la marquita, la Facebook e Instagram, donde nos pueden encontrar. Este, e igual las playeras, aunque son el mismo diseño, jamás son iguales porque también se van armando a mano. Si te fijas, el algodón es de buena calidad. Sí, 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 es una buena playera. No se hace fea, no se hace grande. Este. Esta playera más o menos cuánto cuesta porque trae bordado, ¿eh? Cuatrocientos. Cuatrocientos pesos. Hay que tomar en cuenta que trae bordado. Y trae aquí. Entonces, playeras, zapatos, ¿qué es lo que más se vende? Eh, pues, las playeras y los zapatos es lo que más, más vendemos. Eh, también tenemos algunos, por ejemplo, llaveros, carteras, bolsas, pues, tratamos de diversificar. Inicialmente empezamos solamente con el calzado. Claro. Pero, pues, también es importante escuchar la necesidad de los clientes que luego nos decían, no tienes playeras o no tienes bolsas o no. Entonces, pues, como poquito a poquito hemos estado metiendo otras, pues, secciones, ¿no? De, de mercado para los clientes. Oye, está padrísimo porque si alguien nos está viendo, alguna emprendedora que tenga muchas amigas. Sí. ¿No? Eh, puede recomendar y hasta a lo mejor hacer un negocio, o sea. No, de hecho, sí. Comprarte a ti, ¿no? Llegar a un acuerdo con Saray, hoy, ¿sabes qué? Pues, quiero diez de estos. Fíjate que, de hecho, ya tenemos un plan de negocios, tenemos ya algunas distribuidoras y ya vendemos a mayoreo. Este, si tú quieres iniciar tu negocio y decir, ¿sabes qué? Yo quiero vender consumo local. Haces tu pedido, tienes un treinta por ciento de ganancia y tú ya vendes, ganas, todos crecemos, o sea. Está padrísimo. Sí, la verdad es que el chiste es que esto, pues, vaya creciendo y tengamos más hijitos cada día más. Claro. Este, para que, pues, siga creciendo. Al final, todo se queda en el país y eso es lo que. Empresa mexicana. Hecho en México. Sí. Y que está bien hecho. Y pues, por eso también fue el nombre, la verdad, pues, Consume Local no le dimos tanta vuelta a la rueda, este, y también puede diversificarse mucho, perdón, porque queremos después, pues, hacer una línea ya como a lo mejor de bebés, de casa, ¿sabes? Entonces, pues, de ahí como que van a poder salir más hijitos también. Está, está muy padre y qué plan, qué bueno que también como empresa traigas ya un plan. Sí. No, un proyecto que, bueno, también, para no quedarse ahí. Sí, poco a poco, hay que seguirse renovando, morir, como dicen. Exacto. Oye, y eso yo siempre lo comento, a mí me gusta mucho el road trip, ¿no? Se agarra el coche e irme, este, a pueblos mágicos, todo este tipo de cosas. Ah, sí, sí. Y a mí me da un coraje, no tienes una idea qué coraje me da. Cuando la gente va y ve a los artesanos. Y les regatea. Y les regatea. Es una patada. Sí. Para mí. A mí también. Porque yo no veo a esas personas llegando a Liverpool, llegando al Palacio de Hierro, ¿no? ¿Cuánto me lo deja, no? ¿Cuánto es lo menos? ¿Sabes qué le van a decir? No, y las ves con sus bolsísimas que dices, tu bolsa cuesta lo que tenemos todos aquí y quieres que te baje diez pesos, o sea. En serio, banda, amigos, compadres, socios, neta, no lo hagan. Sí. Porfa, no lo hagan. O sea, de plano, si no les va a alcanzar, no lo compren. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Y si pueden, pues dejarle una propina a la persona que le compraron. O sea, neta, si costó ciento noventa y dan un billón de doscientos, pues déselo completo, hombre. Sí. O sea, apoyen, porque esa gente vive de eso. Claro. ¿No? Y a mí me da mucho coraje, digo, lo saqué aquí, anécdota, pero tratemos de apoyar. Sí. A esos artesanos. Y qué padre que tú pudiste hacerlo, una empresa, una marca, accesible, detallistos, esta está para el regalo de aniversario de la novia del catorce de febrero. Sí. De de Navidad. Y es un excelente detalle porque son de los regalos, Pau. Ajá. Que utilizas. Ajá. ¿No? Sí, que no guardes en el cajón y bye, ¿no? Ajá, o el globito. El globito. El peluchito. El peluche que ahí arrombamos en la cama, ¿no? En el lugar. Esto lo va a utilizar tu pareja. Sí. Tu novio, tu novia, etcétera, etcétera. Te lo va a agradecer muchísimo más. Sí, y además sus pies más se lo van a agradecer porque te lo juro, o sea, gracias a Dios no tenemos clientes que nos hayan comprado una vez. Todas las que han llegado y nos han comprado siguen pidiendo y siguen pidiendo. Tengo una que me dice, por favor, ya no saques más modelo, yo ya no puedo con este que no sé qué. Y le digo, bueno, pues vete controlando también tú, ¿no? Pero sí, o sea, el chiste es este, pues sacar igual, sacamos cada quince días o cada mes modelos nuevos para que, pues, también estemos innovando y sea, pues, más variedad para los clientes. Al final, a lo mejor lo que me gusta a ti, no a ti, necesidades diferentes, etcétera, ¿no? Claro. Muy bien. Pues, David, muchísimas gracias por venir. Felicidades. Está padrísimo. Aquí ya tienes dos clientes. Seguramente David y Alex van a ser clientes tuyos. Y, ¿dónde te pueden buscar? En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Consumen Local, Local con K. Ahí viene toda nuestra información y igual también pueden, les vamos a dar el teléfono, es 7225-727611. Y queremos ofrecerles a su audiencia que nos diga que nos escucharon aquí, les damos un 15% de descuento en la compra de cualquier modelo local. Ah, dale, ahí vamos todos. Para que se animen. Ya tenemos aquí varios clientes. Sí, 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 que digan que nos escucharon aquí y ya, listo. Muy bien, pues, David, felicidades y muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y dejarnos, a darle a conocer un poquito más a la gente en nuestra marca. Súper bien, felicidades a todas. Gracias, buen día. Buen día, vamos a una pausa, regresamos con más aquí a XT Negocio. Un emprendedor necesita planear, ejecutar y comunicar todos los atributos de su proyecto. Por ello es indispensable que cuente con las herramientas para realizarlo. En apoyo a tu emprendimiento. XT Negocio, consultoría en marketing digital, trae para ti el workshop El Sueño a la Venta, herramientas para fortalecer tu emprendimiento. Asiste a este aprendizaje de alto nivel, en donde conocerás todo lo necesario para dar el brinco de emprendedor a empresario. Próximamente, octubre 2019. XT Negocio, somos tu mejor opción. Hagamos crecer tu negocio. Síguenos en nuestras redes sociales y en www.xtnegocio.com.mx Me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita porque veo que tengo mucha influencia sobre la siguiente generación de artistas que hay en Laredo. Le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esa es una mesa de futbolito y la exhibí recientemente en el Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Biennial. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito. Entonces de un lado están los policías, del otro lado está lleno de tenis. Le da cuenta como que se están dando de la madre. O sea, ahorita que existe esa tensión de un lado y el otro. Tenía yo también otros carritos que se usan mucho, pues en todas partes, pero más yo los miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y luego ya en las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas. Y a mí me interesa mucho visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda la chuchería que llevan. Y como que forma una historia. Si le pones atención a esos carritos, son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos, porque son abasados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram o así, me mandan mensajes. Dicen, mira güey, me encontré una de tus piezas y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un quote hace tiempo y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces, eso de poder ver y analizar todo el spectrum de alguien muy humilde a alguien que tiene mucho, es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte de que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado. Pero por eso existe esa responsabilidad de mantenerme informado. Y ya lo comencé, pero ahora sí ya me voy a dedicar a este. Y es el que sigue. Estamos de regreso aquí en XT Negocio. Último bloque para platicar de muchas otras cosas más. Pero antes, Pau, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros? Por si a lo mejor quieren emprender, a lo mejor el tema del marketing digital está costando trabajo, oye, quiero hacer videos, quiero hacer producción, quiero posicionar mi marca. ¿Dónde nos pueden buscar? Claro, Fer. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos como XT Negocio, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también en nuestra página web, www.xtnegocio.com.mx. Muy bien, pues ahí está. Y me da mucho gusto darle la bienvenida el día de hoy aquí a Alex Hernández, compañera de XT Negocio. Alex, buenos días, ¿cómo estás? Muy feliz, muy emocionada de estar aquí por primera vez. Eso, muy bien, contenta. Oigan, antes de entrar en materia, la nota que trabajaste. Padrísimo lo que hace Consume Local, ¿no? Sí, increíble. O sea, te encantaría que tu novio te regalara unas botas como las que tuvimos. Está increíble toda la labor que está haciendo Sarai, porque considero que muchos de los productos que nosotros, como jóvenes y también adultos, consumimos, pues son marcas que nada tienen que ver con lo mexicano y pues la labor que ella hace es increíble, porque le está dando trabajo a otras personas y pues además nos está regalando un producto que es 100% mexicano y hecho para nosotros. Claro, y que trae la marca registrada, hecha por un artesano mexicano. El tema de los precios me sorprendió, ¿eh? Sí, también son muy accesibles. Que si vas a las tiendas encuentras unos tenis en 700, 800 pesos. Y son generales, o sea, lo encuentras tanto en el centro como en el antro, en todas partes. Y aquí pues es un tanto exclusivo. Exclusivo. Pero bueno, hablando de marcas, una de las marcas que en lo personal me agrada, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido unos vans. Sí, claro. Por ahí pasó, estuvo muy de moda con el skateboarding. Sí, muchísimo. Muchos traíamos vans. Creo que todo el mundo pasamos por una época. Bueno, a mí me tocó mi época de vans en la prepa. Yo me acuerdo que me encantaba los vans negros, los vans blancos y los lavaba. Y yo vans blancos y se mojaban y yo los volvía a lavar. Hay unos vans, incluso es un meme, ¿no? Que son negros, tienen ahí la B con blanco. Y todos los chavos lo traen. Sí. Los tipos de modelo vans. No sé qué modelo sea. O sea, es que salió un modelo que es negro y trae el lobo, la línea, en blanco. Pero esos son los de tela. Todo el mundo los trae. Todos los chavitos. Sí, todos los chavos. Sí, hasta subieron un meme con todos los niños de una fiesta y todos traían los tenis. O sea, ¿qué onda? ¿Dónde los regalas? Sí, sí, sí. Una onda por el estilo. ¿Qué hizo vans, Alex? Platícanos. Pues ahora sacó una colección de zapatos y también ropa inspirada en Tim Burton, en su película de El extraño mundo de Jack. Entonces, pues es alusivo a las fechas a las que ya nos estamos acercando, Halloween y demás. Y pues ya está a la venta desde el 4 de octubre. Y pues la verdad es que está muy padre. Son productos diferentes. ¿Y a quién no le gusta esta película? También. Claro, viene El mundo de Jack. Son de las películas clásicas que uno tiene que ver en Halloween, en el Día de Muertos. Que siempre pasan todo en noviembre. Exactamente, las vemos en el 5, ¿no? En Disney. En Disney. La pasan y la pasan. Sí. La estampas y pasan. A mí me agradó la campaña, la platicamos ayer en el programa de televisión. Y bueno, es una de estas propuestas que están lanzando este tipo de marcas, no solamente vans, sino también Nike, que subieron por ahí a Bob Esponja. Ajá, claro. ¿No? Esto que yo le llamo la onda tuneada. Sí. ¿No? Es ya darle una característica al modelo que te agrada. Sí, claro. Entonces, en este caso también fueron playeras y varias cosas, ¿no? Fueron sudaderas y los tenis y demás. Y vaya, además, esta película es muy rica en cuanto a diseño. Entonces, tienen de dónde tomar para inspirar a ciertas prendas. Entonces, ya van a poder estar disponibles, creo, ¿no? Ya están desde el 4 de octubre. Desde el 4 de octubre. O sea, nada más viéndolo, apreciándolo, sí está muy bonito. O sea, sí está ingenioso, original. Y es que justo es para aprovechar esta temporada, ¿no? Y el hecho de que ya viene, pues sí, esta onda de los muertos y demás. Entonces, es como, hey, mira, te ofrezco algo distinto a lo que todos te están ofreciendo en una tienda. Sí, claro. Están padres los modelos, seguramente van a tener un éxito. ¿Esta película es de Disney, no? Sí, ¿no? ¿Es de Disney? Me parece que sí. O es de Warner Bros. O es de Warner Bros. Una de esas dos. Digo, porque el tema de los derechos. Pero lo pasan en Disney. Eso sí. Digo, sí, sí cuesta una lana, ¿no? Sí cuesta una lana. Digo, pero también ganancias deben de haber un montón. Sí, ya está garantizado el éxito de esta película. Todas las películas las empiezan a pasar en noviembre, el cadáver de la novia. Y se te antoja. Y se te antoja. Están muy padres. Muy bien, pues bueno, ojalá y le vaya bien a BAMS. Muchísimas gracias, Alex, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, amigo, por evitarme. Muy bien, podrás estar viendo a Alex y al buen David en los diferentes espacios de XT Negocio. Mi querida Paola Flores, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Te veo el siguiente miércoles, espero. El siguiente miércoles. Espero que luego me caen con la sorpresa. Yo también espero estar aquí. Que siempre es el único mi mamá que no venga. Con ustedes aquí al pie del cañón. Muy bien, muchas gracias a Frida, que siempre está al pie del cañón. Detrás del Cristal. Muchas gracias, Frida. Ese ejército informativo y técnico. Frida que tiene 20 líneas telefónicas. Sí. 50 personas de producción aquí en Coordinar, únicamente para llevar a cabo este programa. Así de fácil y sencillo. Se da el corazón. Aprovechenlo. Gracias al buen David que anda por ahí, David Palacios. Gracias a nuestra invitada, Saray, padrísima. Su intención, su proyecto, su empresa está muy, muy padre. Yo me despido. Amenazamos con regresar la siguiente semana a través de MUT TV. Soy Fernando Vargas. Pásenla bien. Adiós. MUT TV. Gracias por ver el video.